El salto de la ciudad de La Paz El salto de la ciudad de La Paz El salto de la ciudad de La Paz ¿Qué querido? ¿Como anda? ¿Como anda? ¿Como anda? ¿Bon día? ¿Prensa? ¿Cómo andamos? Se prende nada, cuando se apaga se apaga Pego el salto Y ahí lo tenemos Alfredo Benjamini Benjamini como una cuarta A ver, a ver, a ver ahora Ahí cambio, cambio, cambio Ahí está, ahí está Santiago Ponce Se recupera el piloto de Oliva en Córdoba Acá buscamos la primera vuelta Van a aparecer al reyta principal Aquí está la categoría 110 menores Primera vuelta Manda Santino Ponce Segundo de Camini, tercero Peralta Cuarta, 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 cuarta Cuarta, cuarta, cuarta Cuarta, cuarta, cuarta Santino Ponce Queda un poquito Haciendo la diferencia El apunto de la carrera De Camini Que quiere recuperarse Pero lo tiene pegadito, juntito Ah, es aquí el Peralta Ya un poquito más atrás Viene David Florencia Dos vueltas de carrera Aquí está Manda Ponce, segundo de Camini Tercero Peralta, cuarto Florencia Quinto Baralto Sexto Bordito, seguido Sexto Castillo Bordito Peralta Se le viene Peralta Cosa A Federico de Camini Ahí lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene A merced de la posibilidad Vamos a ver con el puntero Que aparece en la recta principal Ahí está Ahí lo tenemos A Santino Ponce Ahí está de Camini Ahí, mira, 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 mira Ahí, se juega por adentro No le encanta Ahí está Ahí está Ahí está La recta apuesta La lucha cerrada por la segunda posición Aguanta de Camini Se viene Peralta a Costa Cuanta, Santino, Ponce Ya está en la recta principal Para completar uno de los giros Cuajajajaja Cuatro vueltas de carrera A ver qué loco ocurre La lucha Por la segunda ubicación Valencia por adentro Aguanta, se ve No le está en el segundo La lucha ahora Y ahora la recta apuesta, Capi Sí, ahí lo tenemos, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, con la segunda ubicación, Santiago Ponce viene a la recta principal, nueva vuelta para él, la vuelta número 5, ahí está, también la buscada, ahora sí, Peralta Costa, el nuevo segundo, descalzo el primero, cuarto, y el tercero para otro, el santo de Santiago, el santiagueño, salió a buscarla, a los pilotos se van buscando también una nueva vuelta cuando aparezca en la recta principal. Ya viene para completar un nuevo giro, 6 vueltas de carrera, 2 para el final, aquí está, Valdazantino Ponce, el nuevo segundo. Un segundo, pide, Peralta, el tercero camino, le tiene cura parado, a la lucha local, van adelante, se viene, buscando las terceras ubicaciones, el único escalón del podio, el puntero donde está, está en la recta opuesta, aparece la principal y ve un cartel que dice... Última vuelta, la última, la última, la última, la última, ahí está, ahí está, ese es el final de la cota, Federico Necromilio, el primero, cuatro, Julián Parallo, va recorriendo la última parte del circuito, ahí lo tenemos, sí, va a ir esa recta principal, bandera cuadriculada, va a ganar... Ganó, ganó Santino Ponce, la segunda ubicación definitiva fue para Ezequiel, Peralta, Costa, tercero, Federico de Camili, cuarto, Julián Paraldo, quinto, David Florenza, sexto, Matías Baudino. Santino Ponce, ¿largaste mal? Sí, bueno, la larga no fue buena, porque, bueno, salió patiendo la moto y quedamos terceros, pero bueno, en la entrada pudimos llegar al segundo. Bien, bueno, perdiste mucho porque en la primera vuelta ya habías recuperado la primera posición y sacaste diferencia, había que mantenerse. Sí, bueno, ya como decís vos, en la primera vuelta pudimos llegar primero y, bueno, me mantuve hasta el final. Te encontraste bien en esta pista, te vi el sábado muy afianzado dentro de una pista que ha cambiado. Sí, bueno, lo que es Selva me ha gustado siempre, bueno, tengo las últimas dos carreras en la escuela acá, las tengo ganadas y, bueno, y vamos a ver qué pasa hoy. La moto está andando muy bien y vos estás también con la cabeza pensando en seguir sumando. Sí, bueno, la moto me acompaña en mi estilo y, bueno, el campeonato es largo y hay que seguir sumando.